... Si Gabriel estuviera aquí, sería muy interesante escuchar cómo soñó esta ley, porque es una ley que él soñó desde que era muy joven, desde que era estudiante universitario, y que contara todos los pormenores que se desarrollaron hasta alcanzar este objetivo. Ustedes tienen que pensar en el contexto en el cual se empezó a pensar esta nueva ley de medios de comunicación, porque en Argentina con el retorno de la democracia en el año 83 comenzaron a realizarse importantísimos cambios hasta la reforma constitucional del año 1994, pero solamente persistía una ley de la época de la dictadura militar, una dictadura militar que todos recordarán, feroz, que azotó a nuestro país entre 1976 y 1983. De todo aquel conjunto de leyes promulgadas por la dictadura militar sólo sobrevivía una, que era la ley de radiodifusión nacional. Esa ley, a pesar de tantos años de democracia, de recuperación de la democracia, no había sido modificada. Y fue a partir de la impronta del trabajo, del esfuerzo de este hombre, Gabriel Mariotto, que tuvo a su cargo la intervención del Comité Federal de Radiodifusión Argentina, que comenzó a repensarse en la posibilidad de cambiar algo que era impensable hasta ese momento. Pero para contarles un poquito el escenario en el cual Argentina aborda ese debate y todo lo previo a ello, le voy a pedir a Martín Bonavetti, actual director ejecutivo de la televisión pública de mi país, que nos haga un panorama al respecto. Gracias, Gustavo. Buen día para todos. Muchas gracias y felicitaciones al Canal 22 por este encuentro. La verdad, para los que dirigimos televisión pública, tener la posibilidad de compartir experiencias, escuchar problemas cotidianos, ver cómo se resuelven en otras latitudes, es una gran oportunidad. Por eso aprovecho esta oportunidad que ustedes nos dan para poder comunicar y poder, de alguna forma, plantear el panorama en el cual hoy la Argentina se está debatiendo la aplicación de la ley de medios. Como bien decía Gustavo, la dictadura militar que estuvo gobernando nuestro país entre 1976 y 83, fue una de las más feroces de nuestra historia. En ese contexto, se promulgó una ley de radiodifusión que de alguna forma consolidó una posición dominante que iba a tener sobre el mercado de la radiodifusión en la Argentina de un grupo empresario. No sé si ustedes saben, pero lo que hoy se determina y se llama multimedios, no necesariamente parte de un diario de papel, sino que construye su imperio sobre la base de señales de televisión, señales de radio, empresas de transportes de señal, como bien puede ser la empresa de cable, etcétera. La relación de esta empresa con la dictadura fue una relación hasta cierto punto muy promiscua. De alguna forma, en ese contexto histórico, se selló una forma, una matriz de funcionamiento. Uno de los grandes temas y grandes temas traumáticos que atravesamos la sociedad argentina, fue el tema de los desaparecidos. Solamente eso se pudo llevar a cabo con un pacto de silencio con los grandes medios de comunicación. Ese pacto de silencio que cayó un gran horror y que la sociedad argentina comenzó a descubrir una vez vuelta a la democracia. Pero en esa instancia, ese pacto tuvo a cambio ciertas concesiones que le fueron dando a este grupo un poder hasta cierto punto inimaginable en ese momento y hasta alguna forma condicionante de un proceso democrático. Voy a plantear simplemente un ejemplo para que ustedes puedan graficar. En la Argentina de fines de la década del 70, existía, como hoy existe, sólo una empresa que fabrica papel prensa. Como ustedes saben, el insumo fundamental de cualquier diario. Esa empresa fue embargada, expropiada a sus antiguos dueños y fue entregada a una sociedad de diarios y estatal que se hizo cargo. Esa sociedad estaba compuesta mayoritariamente por el grupo Clarín, el grupo La Nación y el grupo Papel Prensa. Eso le permitió, de alguna forma, a estos diarios monopolizar la compra de papel, instalarse en el mercado argentino como el único diario y empezar a aplicar prácticas de monopolio a lo largo de la República Argentina. Después de 10 años, los periódicos que no formaban parte de esa sociedad fueron sucumbiendo y fueron siendo comprados por el grupo Clarín. De alguna forma, ese pecado original, diríamos, es la matriz de funcionamiento que ha tenido este monopolio a lo largo de los últimos años. No solamente replicó esta estructura de negocio con posición dominante y eliminando a los adversarios del mercado, sino que lo hizo en otros rubros. Un rubro que es muy sintomático del mercado audiovisual argentino es el transporte de la señal. No sé si ustedes saben que hoy la Argentina, el 70% de la población ve televisión a través del sistema de cable. En un 80% ese sistema de cable pertenece al grupo Clarín. Nuevamente se replica la posición dominante dominante que se hizo a través del papel prensa con respecto al rubro de los diarios, sino que a lo largo de los 90% en el rubro audiovisual esa posición dominante se consolidó a través de la propiedad de las señales de cable.